Mi nombre es Santiago Pichi, voy a cantar una samba que me pertenece en letra y música, se llama La Traicionera, y todos sabemos que la música nos hace bien. Te llaman La Traicionera, porque con amor jugás, enreda siempre a tu paso y sobre tu regazo van a terminar. Enreda siempre a tu paso y sobre tu regazo van a terminar. Tejes un telar de amor, donde cae hasta el más guapo, tienes un sabor muy dulce, bebes del licor, añejo del engaño. Tienes un sabor muy dulce, bebes del licor, añejo del engaño. Traicionera, traicionera, con corazón de quebracho, dame el beso del olvido, que la vida misma es sabor amargo. Deja que me vaya un día, para que mi amor termine en otros brazos. Simple y tierno corazón, muestras a quien te conquista, danzas con temor de niña, y al danzar cobijas una tentación. Danzas con temor de niña, y al danzar cobijas una tentación. Sabes cómo cautivar, buscas a tu presa herida, y al lograr tu cometido, con gran artimaña, vuelves a engañar. Y al lograr tu cometido, con gran artimaña, vuelves a engañar. Traicionera, traicionera, con corazón de quebracho, dame el beso del olvido, que la vida misma es sabor amargo. Deja que me vaya un día, para que mi amor termine en otros brazos.